En el centro del huracán, todo parece distorsionar En el campo de los sueños, tus sueños vendrán ¿Pero qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces ahí en casa, tío? ¡Sala a correr un poco! ¡Sala a correr! Bueno, como estamos ahí confinados, señores, os tengo que contar que sí que hace mejor tiempo Pero a partir de los próximos días va a ser mejor todavía, por eso todavía hoy sigo con chaquetita Con gorrito, que además el gorrito lo llevo puesto porque tengo unos pelos larguísimos, tremendos Hacía muchos años que tenía el pelo tan largo y me queda fatal porque además no lo tengo ni retocado Ni recortado, ni nada, y es un puyotero coñazo y no me gusta nada Pues gorrito con 40 grados Bueno chicos, vengo a hablaros de un tema hoy porque siempre que hago un vídeo de Messi Me salen 837 mensajes diciendo Messi, Messi, Messi Cuando no esté Messi voy a dejar de ver el fútbol Cuando no esté Messi voy a llorar un montón Cuando no esté Messi, Messi, Messi Porque Messi lo es todo Pues os quiero comentar con mi experiencia, que ya he visto varias décadas de fútbol y de futbolistas Mi experiencia, a qué va a pasar cuando el pequeñín ya no esté entre nosotros Bueno, madre mía, qué mala zona eso Cuando ya no esté jugando al fútbol, quiero decir, señores Primero, yo sé que hay mucha gente que es de Messi No es ni siquiera del Barça, es solo de Leo Messi Y como Messi juega en el Barça, pues un poquito también es del Barça Luego hay gente que es del Barça porque está Messi jugando Entonces para ellos es el mejor y dicen, pues me hago de este equipo Es normal, hay mucha gente así, también el Madrid cuando tenía a los Galácticos Con un tal Zidane, un tal Figo, un tal Ronaldo, un tal Beckham, Raúl Casillas Mucha gente se hizo del Real Madrid, por eso es grandísimo jugador, eso es normal La gente va con el mejor fútbol muchas veces O con el equipo que gana Ha pasado toda la vida y va a seguir pasando Entonces esta gente que dice, cuando no esté Messi voy a dejar de ver el fútbol Messi si no está, yo ya paso de todo Ya no seré del Barça, ni seré de nadie Es una mierda Gente incluso diciendo a mí antes, me gustaba un poco el fútbol, estaba bien Pero desde que está Messi me encanta, soy súper fan Y cuando no esté, a la mierda otra vez todo Pues os digo una cosa, yo como muchos sabéis aquí Cuando era un pequeñín, veía a un tío ahí bajito Un zurdito, un argentino Que tenía el pelo micro así para cantarle encima la cabeza a veces Que no era otro que el pelusa Maradona Y me quedé flipado diciendo, ¿quién es este alguien que está jugando aquí? Este es el mejor de la historia, seguro no va a haber otro igual que él Y señores, unos años después Salvando las distancias, porque para mí el pelusa es el mejor que yo he visto Pero salvando las distancias y diciendo algunos nombres Por poner algunos nombres, se puede decir unos cuantos más Pero por poner algunos Unos años más tarde Te sale un tal Zinedine Zidane Un hada, un manco ahí Un francés ahí, que era muy malo jugando Un poco después, unos años después Finales de los 90 te sale un tal Ronaldo Nazario Un brasileño, un Manta también Un paquete Un poco después te sale un tal Ronaldinho Gaucho Nada, otro paquete Luego después Un poco después te sale un Cristiano Ronaldo Un pequeñín logo que se llama Leo Messi Salen futbolistas increíbles cada dos por tres Puedes pensar, nadie va a ser como Messi A lo mejor para ti no va a salir otro igual que Messi Pero de verdad salen jugadores perfectamente que pueden reemplazar Aunque sea un poquito a ese jugador que tanto te gustaba La primera vez que esto me pasó Cuando yo era un canital con la quinta del buitre Un tal Mitchell por la banda derecha del Real Madrid Para quien no sepa quién es Mitchell Un interior extremo muy bueno, con mucha calidad Y que pertenecía a la quinta del buitre Que fue una cantera histórica del Real Madrid Bueno pues yo pensaba por aquella época Cuando no esté Mitchell que va a ser de la banda derecha del Madrid Madre mía, qué vamos a hacer, joe Yo no entendía nada diciendo esto Vaya mierda que es el fútbol Cuando ya se acabe este Es que esto ya no va a ser igual Qué pasó que unos años después De que se fuese Mitchell del Madrid Llegó un tal Figo por su misma banda Un tal Figo, nada Un portugués que era ahí también un piernazo Y ahí entonces fue cuando dije Joder, hay tantos jugadores El fútbol es tan universal Es tan grande Tanta gente juega Te salen grandísimos jugadores De debajo de las piedras Levantas una piedra y te sale un Ronaldo Levantas la otra y te sale un Cristiano Otra un Zidane, otra un Messi Salen jugadores impresionantes Cada nada de tiempo Vosotros pensad una cosa Imaginaos hoy en día Neymar Jr. por ejemplo Si estuviese con 17 años Por ejemplo jugando en el Santos Messi está a punto ya Bueno, no a punto Esperamos que no Le quedan pocos años ya De fútbol al máximo nivel Imaginaos que de repente El año que viene Va Neymar al FC Barcelona Messi se retira Pero está Neymar Y Neymar tiene 7 años Al máximo nivel Siendo el mejor jugador Del mundo Porque por cualidades Perfectamente puede serlo ¿Vale? Y se tira 7 años Ahí en el Barça Siendo además El jefe del equipo Sintiéndose importante Dándolo mejor No sería un Messi Porque no sería un Messi Pero tío Supliría Un poco digamos Ese vacío que deja Messi Porque es un jugador espectacular Pagas encantado Una entrada Para verle jugar La pagas encantado Te encantan las cosas que hace Por eso te digo Que cada nada Salen jugadores increíbles Así que chicos Cuando no esté Messi Todos Y yo también De verdad Me dará muchísima pena Joder Que jugadorazo Que hemos tenido Y que se nos ha ido Pero de verdad Saldrán jugadores increíbles Para gustarnos el fútbol Delitarnos con jugadas Que nos encante Todo este mundo Futbolístico Impresionante Que tenemos En el planeta tierra Y tal cantidad De grandísimos jugadores Tío De verdad lo digo Bajo mi experiencia Que ya son varias décadas Viendo fútbol Siempre pasa lo mismo Y te saldrá otro Que dirás Madre mía Cómo me gusta este jugador Ahora qué bueno No pasa nada chicos No pasa nada De verdad Seguid amando el fútbol Da igual El equipo que sea Seguid amando el fútbol Los jugadores Por supuesto también Yo tengo Mis jugadores favoritos De siempre Pero de verdad chicos Hay otros grandísimos jugadores En todas partes Y salen cada dos por tres Cada dos por tres Es impresionante Así que Vamos a disfrutar del fútbol Levantad ese ánimo Que aunque no esté Messi Vuelvo a decir A todos Nos va a dar muchísima pena A mí el primero Sondrán otros jugadores Para disfrutar de este Increíble deporte Que tanto amamos Si es que es lo mejor Que hay en el mundo mundial Mis suscriptores Vosotros los primeros Y luego el fútbol Si es que es así de fácil Chicos De verdad Disfrutad de lo que le queda a Messi Y cuando ya no esté Le lloráis Oye muy bien Está muy bien Pero seguid disfrutando del fútbol Espero Que cuando no esté Messi Os vengáis a Madrid todos Os vengáis a Madrid Si sois del Barcelona por Messi Os vengáis a Madrid No dejéis nunca de ver Este maravilloso deporte Que es la leche Chicos Y no me voy a enrollar más Porque no sé Los minutos que llevo hablando Y luego os hacéis Esto larguísimo Y es un coñazo para vosotros Chicos Así que ¡Viva el fútbol! ¡Y viva Neylas! Os quiero mucho chicos Y gracias por estar ahí Por todo el apoyo Un abrazo Un abrazo y un beso Vamos así de enorme ¡Cuidaos! ¡Chao!